Música Vivo de que hay un gran potencial en la noche en blanco, ¿no? Puede ser un evento mucho más visual de lo que normalmente se viene haciendo. Entonces, nuestro know-how a nivel técnico audiovisual nos permitió acercarnos a ellos y ofrecerles justamente centralizar todas las ideas de los artistas y hacer, llevarla con la técnica adecuada a hacer una muestra mucho más rica a nivel visual. Principalmente cerca de 12 a 17 artistas, entre los que se agrupan para la parte de proyección, iluminación, audio, incluyendo un concierto que sería en la plaza principal. Normalmente la gente conoce, por ejemplo, proyección. Pero cuando hablas de proyección, se imagina un proyector simple de escritorio, de oficina, pero dentro de eso hay un mundo, ¿no? Hablamos de equipos de 20.000 lúmenes, 30.000 lúmenes, que la inversión es bastante alta y la tecnología, la capacidad de imagen es mucho mayor a la de un equipo normal. Lo mismo sucede en audio y lo mismo sucede también en iluminación. Más que desafíos, digamos, lo que te podría decir es cuál es lo que visualmente más te atraería. Son los mappings, por ejemplo, es darle vida a una estructura que en el día a día lo ves iluminado de manera regular. Para esa noche en blanco hay dos o tres instalaciones que se están viendo para hacer mappings. Una de ellas es, por ejemplo, la iglesia que está en el parque principal, la pileta que también está en el parque principal. Hay una casona abandonada prácticamente que está en San Espeña, que también se le va a dar vida, ¿no? A nivel visual. Cada locación tiene un artista que está encargado, ¿no? Así sería. Y en total, como digo, más o menos entre 12 y 17 artistas que involucran diferentes áreas, ¿no? Proyección, sonido y iluminación. Nuestro enojo, principalmente el equipo técnico, la gente que conoce los equipos como deben de funcionar correctamente. Y es la manera de poder soportar a todos los artistas las ideas que tienen locas, digamos, por cierto modo, de llevarlas como nosotros, llevarlas a la práctica, ¿no? Bueno, me invito a todos los visitantes de La Mula a esta noche, el 4 de mayo. Tenemos más de 8 horas de visita, desde las 7, 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, con un recorrido bastante largo y con bastantes artistas internacionales y internacionales mostrando el uso de mucha tecnología, además de las muestras visuales que van a estar a lo largo de todo ese recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias!